Era una mina bien Era un gran coche Era un pácar placero Era una laja Autos que siempre Laboró de noche Llevando siempre La bandera baja Pero un día La droga la hizo suya Y en vez de cargar nafta Echó morfina Y cerrando el escape Por la bulla Se fajaba de buque En cada esquina Ayer la vi pasar Iba dopada Y me sentí llocuda Un santo asís Al ver que de su pinta Bacanada Pinta que fuera de auto De parada Solo queda Cual resto De chocada Con los cuatro fierritos Del chasis Pinta que fuera de auto Un santo asís Lo que estaba Y me sentí llocuda Y me sentí llocuda Y me sentí llocuda Y me sentí llocuda